ok ok este es el vídeo número 229 del curso de proyectos de software estamos trabajando en el proceso de creación de un parqueadero de una entidad parqueadero en la tabla parqueadero de la base de datos estamos trabajando por ahora con la base de datos se que light una base de datos compacta portable sencilla listo entonces en parqueadero existen únicamente por ahora estos dos registros vamos a intentar crear uno nuevo vamos a intentarlo entonces nos metemos aquí en registro antes voy a subir estos cambios al repositorio remoto ok hay una nueva actualización de github texto más tarde realizaremos la actualización ok vale 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 entonces intentemos intentemos crear un parqueadero vayamos aquí el formulario refrescamos estoy llenando los datos para el propietario ok permítame un segundo aquí nos pide un correo ahí ya lo suministro john 123 john 123 crear cuenta la cuenta se crea satisfactoriamente podemos verificar aquí en la tabla usuario ahí está aceptar ya quité el botón de el botón de cerrar modal si yo presiono aquí en el botón de refrescar o control r se desaparece este se recarga la página y evidentemente desaparece el formulario podríamos después de que validemos que el registro de parqueadero funcione bien que funciona bien podemos proceder a advertir al usuario que está intentando refrescar la página observemos aquí ya se carga el formulario con el listado de país se nos pide el root tenemos aquí root 1001 nombre supe estamos aquí mega parking mega parking garzón que es una ciudad de colombia dirección digamos aquí calle 20 el número 13 23 teléfono 301 e indiquemos aquí 1001 1 1 2 3 ahí hay 10 dígitos email mega hola arroba mega parking punto cero mega parking ok voy a copiar estos datos al portapapeles perfecto ciudad garzón ya seleccionamos aquí el país voy a decir que es colombia damos clic en guardar vamos a ver qué pasa vaya error al crear el parqueo miremos a ver es un error en el servidor vaya a ver nos podemos meter acá 405 a ver qué pasó insert los parámetros van vacíos porque vaya 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 a ver quiero verificar no nos muestra el código el código de registro no nos muestra nada como para colocar un break point no hay nada ahí insert null constraint dice que esos datos van vacíos a ver stringify parqueadero coloquemosle aquí un console punto log ok que nos imprima el parqueadero que se va a crear y aquí sería aquí es parqueadero no existe una función que se llame parqueadero que hayamos definido antes no solamente hay una coincidencia es esta get json voy a imprimir acá también la entidad en el servidor ok y repetimos el proceso eliminemos este usuario es para proveer los mismos datos ok es que vamos aquí intentando resolver problema de creación de parqueadero que estará pasando refrescamos la página llenamos este formulario tiene que existir una herramienta que llene esta información rápidamente para no tardarnos tanto listo crear cuenta la crea voy a llenar estos datos así colombia miramos clic en guardar esta es la información que se está intentando llevar al servidor teléfono parqueadero ok teléfono parqueadero se van así con estos nombres vaya 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 claro porque le colocamos ese ese digamos ese posfijo y no está leyendo el usuario id vaya inspeccionemos el documento no tiene válido no tiene válido hay varios errores entonces empecemos con el más fácil de resolver hacemos aquí name le quitamos parqueadero y lo reemplazamos por una cadena vacía así de práctico ok entonces que hacemos ahí que hacemos ya resolvimos el primer problema nos resta resolver el problema del id vacío entonces a ver a ver a ver a ver cuando se crea el usuario aquí en esta sección decimos usuario id response data este response está aquí imprimamos ese response todo completo así tal cual repitamos el proceso ok tan 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 vayamos al frontend refrescamos aquí existe por acá sources vayamos a la sección donde se crea el parqueadero el parqueadero como tal el usuario primero este es aliado sobre crear usuario creo que esto iría dentro de crear usuario ahí está pero no vi refresquemos esto enteramente no se actualizan las fuentes bueno intentémoslo nuevamente colocamos de cualquier correo limpiamos esto crear cuenta hubo error ok pero verifiquemos vaya 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 será porque está duplicado ok no hay nada aquí otra vez se cayó el servidor ok es que voy a escribir aquí John creo que de pronto por el hay algún correo duplicado de pronto no 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 en la ruta en la ruta de crear usuario voy a colocar un print a ver que que ocurre nuevamente vayamos al editor la base de datos está bloqueada ok ok eliminamos el usuario pero no la guardamos write changes ya quedó desbloqueada ok entonces aceptar crear cuenta se crea de forma satisfactoria y en el response aparece data ahí está el usuario este es el id miremos el formulario pero no se establece un valor para este campo usuario id será que registro.html busque usuario y establezcale este valor tan 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 usuario id verifiquemos que se llame de esa manera de ese campo ah es que está en el name vaya 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 listo entonces a ver eliminemos este usuario vamos a empezar otra vez desde cero regresamos aquí al formulario console los mismos valores crear cuenta perfecto inspeccionemos el formulario y ahora el campo usuario id este campo type hidden está oculto hidden tenemos esta información tan 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 colombia limpiamos esto le damos click en guardar vaya parqueadero que pasa aquí está parqueadero en parqueadero voy a ver el modelo relacional o también podríamos ver el model porque me dice aquí parqueadero object have no attribute vehículo placa entonces el root estamos en esta ruta nombre dirección teléfono email falta ciudad ciudad usuario id ya está país id también ok tan 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 listo y porque decía que placa no entendí intentemos otra vez limpiamos aquí le damos click en guardar estos son los datos que se están enviando pero no no está modificando la llave ya sé qué pasó ya sé qué pasó aquí porque hay error nos indica que hay un error en registro punto html si creé una constante que cambiaba el nombre del atributo pero no lo usé en esta expresión para crear ese nuevo atributo en el objeto parqueadero ese fue mi error entonces aún continuamos intentando crear un parqueadero para un propietario dejaremos hasta aquí y continuaremos en el siguiente día